Hola que tal, hoy les doy la bienvenida una vez más a nuestro programa institucional Campus Vivo y les quiero contar que hay un tema muy muy interesante y está relacionado con el estado de tranquilidad de nuestra comunidad universitaria que queremos desarrollar hoy, les hablo de bienestar universitario y yo me fui a buscar e indagar por ahí en algunos diccionarios la definición de bienestar que es el estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan sentimientos de satisfacción y tranquilidad y quieren saber cómo ofrecemos y nos aseguramos de que los estudiantes y la comunidad universitaria en general tenga esta tranquilidad pues yo se los quiero mostrar en nuestro programa de hoy así que acompáñenme a hacer este recorrido vamos a iniciar el programa de hoy haciendo un recorrido para saber cuáles son esas iniciativas que hay detrás bueno y al frente de bienestar universitario, que programas lo conforman y voy a estar también haciendo algunas entrevistas a coordinadores, a egresados, a docentes, a los estudiantes para saber cómo aprovechan el bienestar universitario y de qué manera les ha servido esto para su formación académica, profesional y su futuro como seres humanos así que comenzamos nuestro programa, bienvenidos Bloque 2, bienestar universitario aquí ya veo a mis invitados, Oscar, Claudia, ¿cómo están? hola Claudia, ¿cómo has estado? feliz, tan fácil llegar a bienestar universitario entré por la portería 1, el coliseo y aquí en el bloque 2 ya estamos listos, ¿cómo van? y me da también, aquí les damos la bienvenida a los muchachos desde Bienestar, claro que sí qué rico hablar hoy con ustedes de un tema tan interesante como es bienestar universitario pero primero yo quiero que ustedes se presenten para toda la gente que nos está viendo y para todos los universitarios, sepan con quién estamos hablando hoy, Oscar bueno, muchísimas gracias Claudia, soy Oscar Gómez, el coordinador de Bienestar Universitario que encargo de apoyar y coordinar todos los equipos de trabajo para brindarles un mejor bienestar a toda la comunidad Claudia yo soy Claudia Flores, soy la líder de Orientación y Permanencia ahorita les vamos a contar un poquito más en qué consiste esto yo creo que cuando estaban mirando la hoja de vida de ustedes y ahorita me dicen cuánto llevan en la universidad y mirando su perfil, tienen cara de buena gente los dos apenas para este cargo y para este trabajo que tienen comencemos, Oscar, hablando de qué es Bienestar Universitario bueno, Claudia, Bienestar es una unidad transversal en la universidad que propende por la formación integral de los jóvenes aportamos mucho, no solamente la universidad, pues es el tema académico sino también desarrollar todo su potencial buscamos también el desarrollo humano de los empleados, de los administrativos, docentes y también apoyamos y acompañamos a nuestros egresados para que mejoren su calidad de vida, para que tengan otras opciones de esto que complementen su ser ahorita Claudia les puedo hablar un poquito más sobre el tema Claudia, precisamente, continuemos hablando entonces de por qué es importante que toda la comunidad universitaria que como bien decía el coordinador no es solamente los estudiantes sino también los profesores, todas las personas que hacen parte del campus vivo conozcan qué es Bienestar Universitario Claudia, mira, es súper importante porque es un complemento a la formación académica y como lo decía el jefe, desde las dimensiones del ser o sea, lo académico que es fundamental, lo cognitivo, lo espiritual y potenciar todas esas habilidades en nuestros estudiantes, en toda la comunidad académica universitaria es fundamental, entonces desde allí es importante y lo resaltamos porque es un espacio cercano, cálido entonces donde ellos vienen a desarrollar todas esas destrezas que digamos que no está dentro de lo académico Es el desestrés También ¿Y cómo está conformado el equipo? Bien, en la parte deportiva, bueno, tenemos cuatro programas que componen la parte deportiva una parte de la formación curricular y extracurricular o sea, los estudiantes tienen dentro de su programa de formación una asignatura porque como esa parte es importante de su desarrollo les brindamos la parte de formación lo que es deportiva y cultural de ambas que les permite desde el primero al tercer semestre más o menos dentro de su proceso de formación tienen una secundaria que son las escuelas deportivas que busca desde niños muy pequeños comenzar a fomentar esas destrezas tiene que ver con semilleros, claro que sí el tercer elemento son las elecciones que también operan pues como en la parte artística y cultural como grupos de proyección Ese liderazgo y ahora hablemos entonces de la permanencia, Claudia Claro que sí, mira, hay algo que es como importante resaltar y es que las personas que vienen acá a Bienestar no solamente vienen por decir a deportes o a orientación lo que nosotros hacemos desde el trabajo pues de los cuatro líderes es mirar también cuál es la necesidad y qué se requiere potenciar, cierto es decir, si nosotros en el encuentro de acompañamiento psicológico identificamos que una de las estrategias que podemos implementar con nuestro, digamos, usuario es también que haga deporte para el manejo de estrés entonces este usuario va y hace de deporte o para gestionar sus emociones desde lo artístico entonces está en pintura o en cerámica o digamos tiene alguna dificultad con el sueño entonces lo remitimos a salud entonces por eso lo de la integralidad también, cierto porque así vamos complementando todos los servicios para que esa persona que llegue acá a Bienestar entonces logre alcanzar ese bienestar que nosotros deseamos desde la universidad rápidamente coordinador, ¿cuántas personas integran el equipo? Uy, es un equipo bastante grande que tienen para servicio de toda la comunidad educativa en deportes solamente tenemos 33 instructores tenemos un líder del área tenemos un auxiliar y ahorita esperamos que muy pronto se incorpore un segundo auxiliar en formación artística y cultura tenemos un líder también igualmente de área y tenemos alrededor de unos 14, 16 instructores apoyando todo el tema de esa formación artística y cultura y los grupos de proyección en la parte de salud física tenemos dos odontólogas, tenemos dos médicas tenemos auxiliares tanto en la parte de odontología como en la parte de medicina y en el equipo que tiene Claudia es un equipo también igualmente de tres psicólogos tenemos tres psicopedagogos también y Claudia como líder del equipo que pues apoya todos esos procesos de salud mental y también todo lo que tiene que ver con la permanencia con calidad A quienes nos están viendo quiero hacerles dos invitaciones una, que compartamos juntos esta nota que nos han preparado los estudiantes de comunicación y dos, que me acompañen a hacer un recorrido porque yo si voy a mirar Oscar y Claudia todos los secretos que ustedes tienen allí guardados con estos maravillosos programas de bienestar así que yo continúo mi recorrido muchas gracias Igualmente Claudia, bienvenida Nos vemos Chao, chao Hola a todos, mi nombre es Alejandro Osorio Herrera soy estudiante de comunicación y relaciones corporativas y los estaré acompañando durante el programa en la presentación de las diferentes notas para comenzar hablaremos de la vida universitaria El acompañamiento psicológico es una experiencia que nos permite sacar a la luz a través de la palabra emociones y situaciones que irrumpen en nuestro equilibrio interno permitiendo construir fortalezas y brindar herramientas que mejoren nuestra adaptación y permanencia en la vida universitaria Es por eso por lo que la U de Medellín brinda este servicio de bienestar tanto para nosotros los estudiantes de pregrado, posgrado, profesores, empleados y padres de familia fundamentados en la psicología positiva En Abiertamente te Escuchamos se desarrollan estrategias para abordar tanto el malestar como para potenciar aspectos positivos de las experiencias cotidianas que tenemos y que requieren de apoyo psicológico de baja complejidad Decidí tomar el servicio de Abiertamente te Escuchamos aprovechando esta oportunidad que la universidad nos ofrece y este espacio que esta nos abre porque siento que la salud mental hoy en día juega un papel muy importante en nuestra sociedad realmente decidimos buscar esta ayuda y estos espacios desahogarnos con una persona profesional que esta persona nos guíe y pues bueno nos sirva como abrir ese camino para ir cerrando esas heridas que de pronto en nuestro pasado hemos tenido y por el tiempo no la hemos curado La solicitud de citas se realiza a través del correo abiertamente teescuchamos arroba udmedellín.edu.co La asignación del espacio se programa de acuerdo con la disponibilidad del equipo de psicólogos El número de citas por usuario es de máximo 3 Pensar en nuestro bienestar psicológico fortalece el autoconocimiento lo cual genera armonía consigo mismo y con el entorno mejorando la vida universitaria Aquí me están esperando ya David, Beatriz, ¿cómo están? Hola Claudia, ¿cómo estás? No, pues maravillada ingresar aquí a este bloque de bienestar universitario es encontrarse con esculturas, pinturas estoy escuchando por allí de fondo un piano maravilloso este ambiente, ¿ustedes cómo están? Muy bien, gracias Muy bien, muchas gracias Bueno, primero presentémonos de manera formal para que todos quienes nos están viendo los conozcan un poco más David Bueno, yo soy estudiante de psicología o estoy cursando tercer semestre y bueno, mi nombre es David Zuluaga como lo acabas de mencionar Claudia David Zuluaga, Beatriz Bueno, yo soy Beatriz Eugenia Quiceno Castañeda soy la coordinadora del pregrado de comunicación y relaciones corporativas y además soy profesora investigadora David, ¿cómo has aprovechado estos programas de bienestar? Bueno, yo he aprovechado los programas de bienestar en dos sentidos el uno pues desde el fomento artístico y el otro pues desde el grupo de orientación y permanencia el del fomento artístico lo he hecho participando pues desde los talleres de pintura de alguna manera pues le permiten a uno pues desfogar muchas emociones aprender nuevas técnicas y de alguna manera lo que activa mucho a uno pues como lo acabas de ver con el espacio también Beatriz, ¿en qué programas estás y cómo los estás aprovechando? Claudia, yo realmente en 13 años de trabajo en la universidad he aprovechado el programa de deportes porque he hecho yoga y también he estado en el gimnasio y también he estado en piscina actualmente estoy en clases de acuarela también para clases, Beatriz está escapado un momentico exactamente, yo le pedí permiso a la profe Leti estoy en clases de acuarela que me relajan muchísimo y también he estado en el programa de orientación porque a veces sí es necesario tener a alguien que nos escuche y desde el programa de orientación he tenido varias citas con la psicóloga y ustedes están escuchando esa musiquita de fondo pero en otros salones están llenos de clases yo le agradezco a Beatriz y a David y yo quiero que Vajenita me acompañe por aquí David también porque en este momento hay otra clase y escuchamos ya por aquí las notas del piano es que cuando hablamos de bienestar hablamos de salud hablamos de cultura y hablamos en medio de la cultura de este arte que ustedes están escuchando en este momento yo los voy a interrumpir la clase profe, serio, lady, ¿cómo están? qué gusto tenerlos aquí dentro de esta maravilla y espectáculo que es Bienestar Universitario primero una presentación corta de cada uno de ustedes Lady Hola, yo hago parte del coro de cámara de la Universidad de Medellín y soy egresada de Comunicación Gráfica Publicitaria Sergio Yo soy Sergio Henao soy profesor de fomento artístico en la parte de música las bandas musicales y piano y guitarra Hablando de este tema de la música dentro de estos programas de Bienestar Universitario Lady, ¿en cuántos festivales has participado ya? Internacionalmente ya hemos participado en el Festival Mundial Buenos Aires Coral en el 2019, en el 2018 en Puebla, México el coro también ha participado en festivales internacionales en Perú, Ecuador y también en festivales nacionales aquí en Colombia ¿Cómo ha respaldado todo este arte a tu vida profesional? Bueno, el coro además de ser un espacio para difundir la música coral y esa pasión también es un espacio para compartir, para reflexionar sobre nuevas realidades en todos estos nuevos entornos que hemos descubierto juntos y también es un complemento a mi carrera sobre todo en esa parte artística complementando también lo gráfico con lo musical Sergio, ¿cuál es esa reacción de los estudiantes cuando ingresan a este maravilloso mundo y pueden explotar ese talento que traen? Vienen con mucha curiosidad de querer aprender cosas que de pronto no tenían idea de que estaban en el mundo musical, ¿cierto? Entonces lo que trata uno es de acompañarlos en esa formación que hace parte, afortunadamente, de lo que ofrece Bienestar Universitario en complementar en sus gustos y en sus ganas de querer seguir adelante con el arte y con actividades de formación artística Pues yo los quiero invitar a todos ustedes a que compartamos la siguiente nota que nos tienen preparados los estudiantes de la Facultad de Comunicación pero también sé que ustedes quieren escuchar las notas musicales de Sergio y la voz de Lady, así que yo los dejo Empecemos entonces a interpretar esta música Los saludo desde el salón de baile de nuestro campus vivo Les cuento que la Universidad de Medellín pensando en incentivar el deporte, la cultura y el bienestar creó unos estímulos económicos que ayudan tanto a deportistas como a estudiantes que hacemos parte de los grupos de proyección cultural y que representamos a la U en los diferentes torneos y eventos Los estímulos deportivos consisten en descuentos que van desde el 20% a estudiantes que hacen parte de las elecciones de la universidad hasta el 100% del pago total de la matrícula para deportistas que sean de alto rendimiento Selección Colombia y 60% para deportistas que sean selección departamental de cualquier deporte Bueno, este estímulo deportivo me ayuda demasiado ya que siempre quise estudiar en una universidad no contaba con los recursos necesarios para acceder por mi cuenta entonces fui contactado por el entrenador de acá a la universidad entonces aproveché esta gran oportunidad que me están dando y eso ayuda demasiado también a mi familia Para los estudiantes que estamos en los grupos de proyección cultural como baile, teatro, coro de cámara o banda de música tenemos un descuento del 20% sobre el valor de la matrícula y en algunos casos si la participación en actividades culturales o artísticas tiene una relevancia en ámbito nacional o internacional dicho beneficio será del 40% a criterio del comité de becas de esta manera la universidad incentiva nuestro proceso artístico y académico Para acceder a este descuento nosotros debemos de contar con un promedio límite de 3 con 3 también nosotros representamos a la universidad en congresos en diferentes talleres, en actos y eventos que se hacen internamente y externamente Cada semestre se hace la convocatoria para esos estímulos Si eres estudiante, cumples con los requisitos y quieres acceder puedes acercarte a la oficina de deportes en el Coliseo o a la oficina de fomento artístico y cultural acá en el bloque 2, segundo piso Allá te brindarán toda la información para ser parte de esta gran ayuda que nos brinda la U de Medellín Wow, que maravillosa experiencia aquí en fomento artístico pero nuestras experiencias también continúan y vamos a la zona de deportes para conocer un poco más acerca de este programa ¡Vamos! Hola, hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias, ¿y tú? ¿Qué tal este día y esta oficina? Está preciosa, apenas como para aprovechar la oficina Para aprovechar la oficina, primero una presentación de cada uno Sí, claro, mi nombre es Rosenberg Ospina yo soy auxiliar de archivo en el departamento de CAD más conocido como El Archivo aquí en el departamento administrativo de la universidad Rosenberg, Samuel, presentemos Soy Samuel Yurga, que soy estudiante de contabilidad pública de la universidad sexto semestre actualmente Ustedes tienen algo en común y es que saben aprovechar y disfrutar todos los beneficios de bienestar universitario ¿de qué manera lo hacen Rosenberg? Bueno, en lo mejor posible yo visito regularmente el gimnasio y comencé hace poco con las clases de natación Samuel Yo actualmente estoy en los talleres que proporciona bienestar universitario como manejo de ansiedad habilidades expositivas que son muy importantes para mejorar en las habilidades que uno necesita como universitario y después como profesional ¿Cómo descubriste los talleres? Bueno, yo los descubrí por un correo que me llegó al correo institucional me parecieron muy interesantes, muy útiles y los quise aprovechar ¿De qué manera los has aprovechado? ¿En qué horarios son? ¿Cada cuánto los hacen? ¿Y cómo esto ha ayudado a tu formación estructural como persona? Bueno, ellos son semestrales tienen diferentes horarios en la mañana y algunos ahorita en la tarde los acomodo según mi horario de estudio con las clases y me han servido mucho para generar estrategias de estudio mejorar mis habilidades a la hora de tener exposiciones o prepararme para un examen también para habilidades que voy a necesitar en el futuro como profesional prepararme para entrevistas de trabajo y ha sido muy provechoso Así que si muchos de ustedes nos están viendo allí en casita son padres de familia pues ya saben todos los beneficios que tienen para sus hijos aquí en la Universidad de Medellín con estos programas como el deportivo también, Rosenberg ¿Cómo le has sacado jugo a este programa? Bueno, ha sido algo muy provechoso en realidad porque sale uno del ámbito laboral y viene uno a que se consienta realmente porque es algo que le ofreciendo a la universidad y que vale la pena aprovecharlo Esto hace parte del Campus Vivo de la Universidad de Medellín Nosotros vamos y los invito también a ustedes para que compartamos juntos la nota que nos tienen preparados los estudiantes de la Facultad de Comunicación y ya regresamos para ir cerrando nuestro programa con Brocho de Oro Ya nos vemos, gracias Y hemos llegado a la última nota que les voy a presentar Hoy en avance del Plan de Desarrollo hablaremos sobre los tipos de financiación de matrículas para que no te quedes sin estudiar en nuestra U de Medellín En la U existen dos formas de financiación una interna y otra externa En la externa la universidad ha establecido convenios con diferentes entidades financieras que nos ofrecen tasas de interés diferenciales y modalidades de crédito que se acomoden a nuestras necesidades En la financiación interna se creó el programa U de Medellín Contigo un programa que busca apoyar a aquellos estudiantes que deseen continuar o comenzar sus estudios de educación superior y que por diversas situaciones deben diferir a cuotas el pago de su matrícula y adicionalmente no son aceptados en el sector financiero Bueno, inicialmente la verdad no podía pagar mis estudios entonces busqué por todas partes pero no se dio la oportunidad lo que hice fue venir acá a la universidad a buscar qué tipo de programas existían para poder financiar mis estudios y encontré uno que se llama U de Medellín Contigo gracias a este programa he podido financiar mis estudios desde el primer semestre Para acceder a la financiación todo es interactivo ingresas en la página web www.udemedellin.edu.co luego das clic en soy estudiante y en becas, descuentos y financiación y ese link te va a guiar en todos los pasos que debes seguir debes tener en cuenta que se debe pagar mínimo el 20% de cuota inicial además no poseer deudas con la universidad me despido por hoy yo soy Alejandro Sori y espero que toda esta información haya sido de gran valor para ustedes nos vemos, chao a los estudiantes de comunicación un agradecimiento muy muy especial por esa información que han compartido con nosotros a lo largo de este programa y yo finalmente me encuentro nuevamente con Oscar y con Claudia para decirles que estoy gratamente sorprendida y estoy segura quienes están detrás de la pantalla también porque Bienestar Universitario es un complemento ideal y como decía al principio Oscar transversal a toda la universidad finalmente una invitación a todos para que continúen acercándose y a conocer los programas de Bienestar Oscar si, muy agradecido también por esta oportunidad de que tantas personas puedan conocer todo lo que se hace de Bienestar son muchas actividades, son muchos proyectos es una participación muy grande para contribuir a la formación integral y al desarrollo de todos los que formamos esta universidad es un mundo absolutamente espectacular ¿dónde los pueden contactar Claudia? para que la gente tenga acceso a las actividades de los diferentes de los cuatro programas que hagamos un recorderis para cerrar claro que sí, bueno los invitamos a que vengan de manera presencial al bloque 2 de la universidad que acá están todos los cuatro grupos y también en el sitio web de la universidad allí está toda la información cada mes estamos publicando toda la programación de los cuatro grupos de artístico, deportes, de salud y de orientación entonces para que se pasen por acá y se vean beneficiados de todos nuestros servicios para toda la comunidad universitaria y antes de finalizar tenemos una pregunta obligada y es a cada uno de ustedes ¿qué los hace sentir vivos de la universidad del campus? Oscar la oportunidad de servir y de entregarnos a estos muchachos a través de todas las actividades que desarrollamos Claudia bueno, muchas cosas poder acompañar a todos los estudiantes a los profesores a la planta administrativa ver también cómo van fortaleciendo esas habilidades que tienen cómo van creyendo en ellos mismos como va aumentando el amor propio también que eso los lleva a que alcancen todos sus sueños entonces lo que me hace sentir viva es ver cómo logran cumplir sus sueños ay, a ustedes muchas gracias esto es Campus Vivo la mejor oportunidad para continuar viviendo el futuro a través de ustedes muchísimas gracias gracias Claudia muchas gracias y a todos ustedes un agradecimiento además muy especial por habernos acompañado y nos vemos en la próxima Campus Vivo para vivir el futuro los saludo desde las afueras del Coliseo de la Universidad de Medellín y les doy la bienvenida a la actualidad informativa de nuestro Campus Vivo Andrés Felipe Martínez Moreno estudiante de Derecho de la Universidad de Medellín se quedó con la medalla de oro en el caballo con arzones de la versión número 12 de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 el gimnasta antioqueño también consiguió medalla de bronce en equipos nuestra U está orgullosa de tu desempeño las universidades del G8 virtual se reúnen este mes para reflexionar sobre la educación mediada por las TIC los cambios en el ambiente educativo la experiencia tras la pandemia y las nuevas necesidades de los estudiantes frente a las universidades conéctate este 25 de octubre a las 4 de la tarde de manera gratuita inscripciones en el código en pantalla la protección y conservación del ecosistema estratégico del campus de la Universidad de Medellín considerado pulmón verde para la ciudad es el objetivo por el cual esta institución y el área metropolitana iniciaron el proyecto piloto pago por servicios ambientales promovido por el Ministerio del Medio Ambiente que pretende compensar la huella de carbono que la ciudadanía produce en este territorio por eso entre el 25 y el 27 de octubre la universidad hará una serie de actividades con la comunidad académica para medir su huella de carbono y socializar este proyecto hemos llegado al final de la actualidad informativa de nuestro campus vivo soy Mary García Doncel y los espero en una próxima emisión con mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!